hola tigres bienvenidos a mi canal en este tutorial os voy a enseñar cómo comprimir archivos de vídeo para que no pesen tanto como pesan normalmente y sin que pierdan calidad esto es importante bueno pues si queremos transferir un archivo bien sea por whatsapp por correo por mega o lo que sea tenemos un archivo muy pesado pues bueno nosotros queremos reducirlo para poder pasarlo o bueno simplemente para que no ocupe tanta memoria en nuestro ordenador que es bastante comprensible vale entonces vamos a necesitar un requisito para esto que es tener el programa vlc el vlc media player os voy a dejar en la descripción pero bueno es el símbolo de un cono es este de aquí y nada más vale entonces este programa lo que hace es simplemente abrir los archivos de vídeo y los reproduce además de eso nos permite también editarlos por ejemplo vamos a hacer el ejemplo con este capítulo de la serie de dark que me he descargado vamos a meteros en propiedades para ver la memoria o sea cuánto ocupa y ocupa 1,93 gigas vale es un capítulo en hd en 1080 y y con vamos tiene diferentes pistas de audio incorporadas para verlo en inglés en español lo que sea en conclusión es básicamente un capítulo de alta calidad vale vamos a comprimirlo para eso lo abrimos con el vlc que yo lo tengo como determinado voy a pararlo y una vez estemos en esta pantalla nos vamos a ir a medio aquí arriba a la izquierda cuando estemos en medio le vamos a dar a convertir en convertir nos va a salir esta pantalla y le vamos a dar a añadir aquí tenemos que añadir la pista que queremos convertir y comprimir en este caso es el capítulo uno de dark lo abrimos y una vez estamos aquí le damos al botón de convertir y guardar vale entonces es muy importante que ahora nos fijemos en lo que voy a hacer vale porque a partir de ahora es cuando vamos a tener que configurar nuestro vídeo para verlo después en la misma calidad pero comprimido vale esto tiene que estar así h punto dos seis cuatro más mp tres nos vamos a ir a las llaves de aquí a las herramientas a las opciones vale en el encapsulamiento tiene que ser mp cuatro barra mv codec de vídeo tiene que estar tal cual codec h barra dos seis cuatro tasa de bits no usado quality no usado y frame rate mismo que la fuente vale perfecto la resolución es muy importante poner esto la escala uno la escala uno es muy importante vale en filtros no tocamos nada en la resolución escala uno la anchura y en la altura automático codec de audio yo siempre lo tengo como pista de audio original porque algunas veces cuando lo convertimos pierde el audio del vídeo y bueno eso ya a gusto del consumidor entonces le vamos a dar a guardar porque yo ya lo tengo configurado así por defecto vamos a decir dónde exportarlo que va a ser aquí vamos a poner dark comprimido del nombre este es el escritorio pues lo voy a llamar dark comprimido y le voy a dar a iniciar entonces ahora el vlc inicia un proceso de conversión donde vamos aquí la barra la barra de de reproducción que es como una barra de carga en cuanto esta barra llega al final que son los cincuenta y uno coma treinta minutos que dura el vídeo se habrá convertido por completo ¿vale? así que este proceso lo vamos a ver una vez acabe la conversión ahora nos vemos y bueno ya estaría ya habría acabado la conversión vemos que la de mi azul ya ha llegado al límite así que podemos proceder cerrando y viendo la el fichero comprimido vamos a ver las propiedades para ver cuánto llega a comprimirse bueno pesa 384 megas comparado con la con el tamaño inicial que son dos días entonces hemos llegado a reducirlo casi un poco más de un 50 150 por ciento vamos a ver vamos a abrirlo y vamos a ver si la calidad es buena y si se produce el audio el audio se reproduce y la calidad parece relativamente buena parece bastante bueno así que aquí os enseño cómo comprimir un archivo de vídeo y cómo reducir el tamaño sin perder calidad y sonido nos vemos en el próximo vídeo tutorial hasta la próxima chao